¿Qué es lo que hemos competido contra un buen equipo que hace las cosas bien y que te exige mucho en muchas situaciones? Yo creo que hemos estado bien durante tanto la primera parte como la segunda, pero bueno, hemos cometido un pequeño error y contra estos equipos lo pagas, pero yo creo que vamos mejorando en buena línea y bueno, es importante. Hemos estado bien, hemos tenido nuestra situación, una o dos para ponernos por delante, la de Enric, la segunda parte ya también con los cambios de un equipo o de otro, pues se suele ir apagando los partidos, pero en términos generales estoy contento de la gente que ha hecho la primera parte, de los que han salido la segunda parte también, algunos que han completado 60 minutos, que era lo que queríamos para todo el mundo, pero que no ha podido ser. Y bueno, una semana que será pues también dura, ¿no? Volvemos a entrenar, el partido de Elche, el de Elda, pero vamos en buena línea y los objetivos los estamos cumpliendo. Ha sido todo un poco por precaución, porque los días de entrenamiento, tanto de Jeremy Meliot como el Adi, después del partido que tuvimos en casa, pues solo ha entrenado hoy a la mañana y no queríamos correr riesgos, pero podría haber participado algo. Luismi llegó ayer, Mo tenía una pequeña sobrecarga y tampoco estamos para arriesgarla ahora, entonces yo creo que vamos a ver cómo acabamos la semana, yo creo que esos jugadores pueden ayudarnos el partido de Elche y sería también muy bueno para nosotros, ¿no? Porque creo que le pueden dar algo más de frescura y a esas posiciones de ataque también. Venía de dos días con alguna molestia, pero él se encontraba hoy a la mañana bien, llevábamos 30 minutos, se la ha cargado un poco. Hemos querido evitar que por un cuarto de hora no vaya a ser que le pueda pasar algo, porque nos quedan todavía el entrenamiento del jueves, viernes, tenemos Elche, a ver si vuelve a completar, hay minutos para la gente y bueno, y ahí seguimos. Hemos dado un paso más respecto a la semana pasada en cuanto a juego, también es verdad que este perfil de rivales te exigen, pero se han visto cosas interesantes, ya hemos visto tanto a la vez como a nosotros cuesta. En las situaciones de ataque falta frescura para todo el mundo y estos partidos, a no ser que seas excesivamente superior al rival, que no va a pasar ahora mismo, pues serán así, ¿no? Es evitar errores, en una pérdida, en una salida nuestra ha venido el gol, el a la vez nos ha generado muy poco durante el partido y eso también es importante. Probando todo, hoy faltaban también 3, 4 jugadores que seguro que serán importantes para este equipo, iremos probando, pero por lo menos un poco el dibujo, la idea, la forma de querer apretar también un poquito más alto de lo que igual estaban habituados, bueno, iremos a eso y yo creo que lo están asimlando bastante bien, además es un equipo que trabaja bien, son un buen grupo y bastante receptivo, muy receptivo diría yo. Son jugadores que creemos que nos van a aportar, que están llegando, pues bueno, bastante rápido, porque todavía nos quedan 3 semanas y se irán poniendo, todavía nos faltan, yo creo que un par de jugadores para poder completar plantilla, pero estamos con la tranquilidad de que tenemos un buen bloque, un buen grupo y que podríamos competir aún sin esos jugadores, pero yo creo que para cerrar plantilla, pues seguro que podamos hacer algún esfuerzo. No suele ser sencillo, pero intentaremos, ¿no?, poder reforzar y que la plantilla todavía sea más potente de lo que es ahora. El chaval viene entrenando bien, hoy Jeremy, pues hemos evitado que pudiera jugar este partido, entonces ha tenido sus minutos, ya lo hemos visto, ha competido bien y bueno, es importante que esos jugadores sigan creciendo porque nos pueden ayudar en un momento dado, seguro. Gracias. Gracias. Gracias.